Construcción de un surjete continuo. Para la construcción de una anastomosis intestinal en dos planos, el cierre de defectos largos o aproximación de bordes de un vaso, por citar algunos ejemplos, se recomienda utilizar un surjete continuo del material apropiado para el tejido a suturar. Cualquiera que sea la posición del nudo inicial, simple o invertido, se sigue en los principios ya explicados tanto de manipulación de la sutura como de la posición de la aguja a su entrada y salida de los mismos. El surjete tiene como misión aproximar de manera eficiente los bordes de un defecto o línea de sutura, sin cortarlos o extrangularlos con su deicencia eventual. En este ejercicio, se demuestra la aproximación de dos asas de intestino con puntos de grosor cero musculares de aproximadamente 2 a 3 milímetros. Si se tratara de un defecto intestinal en donde la mucosa pudiera estar expuesta, se procura la misma cantidad de tejido de cerosa, sin mucosa, lo que interviene los bordes y sella de manera más eficiente dicho defecto, tal y como se construye o cierra un defecto en cirugía abierta. La distancia entre los puntos del surjete deben ser idealmente de 3 a 5 milímetros. Asegurando una aproximación adecuada de los tejidos o un cierre hermético del defecto, según sea el caso, la longitud de la sutura es idéntica a la que se utiliza para la construcción de cualquier nudo, aproximadamente 25 centímetros. Gracias. 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 Gracias.